Izquierda Unida afirma que la Comisión de Control y Dirección del Gasto que ha comenzado a funcionar hoy en el Ayuntamiento, presidida por el alcalde Francisco Jodar, para aplicar el plan de austeridad municipal, ralentizará la actividad de los distintos departamentos y concejalías del Ayuntamiento. El portavoz de Izquierda Unida, José García Murcia, asegura que antes de haber constituido esta comisión, que fiscalizará todos los gastos del Ayuntamiento, el alcalde tenía que haber convocado la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento, que no se ha reunido en los dos últimos años. Según García Murcia, el funcionamiento de la comisión, que se aminará las solicitudes de autorización de gastos de los organismos autónomos, concejalías y servicios para autorizarlas o no, será muy engorroso y desencadenará un retraso muy importante de la actividad general del Ayuntamiento. Las manifestaciones de García Murcia se han producido durante la rueda de prensa en la que ha criticado que uno de los puntos del plan de austeridad que aplicará Jodar incluya la disolución de los ocho organismos autónomos del Ayuntamiento. Además, es anacrónica. Yo creo que esta medida es anacrónica, puesto que va en contra de ese principio de participación, cuando todo indica que debemos caminar en el sentido contrario, debemos de abrir vías de participación. Por lo tanto, anacrónica inoportuna, también la consideramos que es innecesaria. Es innecesaria porque no va a disminuir el gasto, no va a disminuir el gasto porque fundamentalmente todo el personal que tienen los consejos y los organismos autónomos se mantienen. Izquierda Unida así lo hará acostar a las más de 200 asociaciones vecinales deportivas y culturales que ha convocado su partido a un acto público que tendrá lugar el 16 de junio en el Instituto Ramón Arcas.